¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a otro vídeo de este, nuestro humilde canal, en algo que contar. Hoy quiero explicaros sobre la mesa de tres patas. Hace ya un tiempo estaba yo hablando con una persona, una mujer, y ella me compartía, me explicaba, pues, que tenía problemas en el matrimonio. Que si mi marido esto, que si mi marido lo otro, que si cuando hablamos nos gritamos, que si no sé qué. Bueno, mil y una cosas, ¿no? Tantas veces pueden ocurrir en las parejas momentos de dificultad, de aridez, de bajón, de tropezarse siempre, de estar encallados en lo mismo. Bueno, y estábamos ahí, ¿no? Y yo en ese momento, pues, puse mi corazón ante Dios y dije, señora, ayúdame para que le pueda dar alguna palabra de consejo. Ya no digo de solución, porque las varitas mágicas no existen y las recetas mágicas tantas veces tampoco. En el matrimonio, como en tantas cosas, pues se trata de personas y no de objetos, de máquinas, de engranajes, lo que hay que hacer es aconsejar, tener clara una verdad y ir trabajando para que esto se cumpla, se realice. Los que estáis casados, seguro que me vais a entender. Estáis entendiendo lo que estoy explicando, o quizá lo habéis vivido o lo estáis viviendo. Pero no es un consejo este el de la mesa de tres patas solo para casados. Sirve para novios y también para solteros y también para toda persona viva en el mundo entero. Pues todos nosotros tenemos nuestras cositas, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros desequilibrios. Mira, generalmente las mesas tienen cuatro patas, ¿no? Y tú, pues, una mesa la colocas en un sitio y si el suelo es plano, pues se mantiene bien. Ahora bien, si yo cojo esta mesa y le arranco una pata, ¿qué pasará? Que posiblemente no se sostenga la mesa y se caiga por culpa de su propio peso. O quizás la mesa se sostiene pero en un equilibrio muy frágil, muy débil, de forma que si le cargo con algo, con algo, en un lugar que no toca, ¡pum! O la mesa se inclina y cae o ya directamente, pues, todo se destruye, ¿no? Se cae la mesa, si es de cristal se rompe y, bueno, todo destroza. Pues tantas veces las personas, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras limitaciones, afloran en nuestra vida de una forma semejante. Tenemos un equilibrio en nuestra vida y quizá no es que nos falte completamente una pata, pero hay una parte de mi carácter, de mi personalidad que no está bien formada, que no está bien completa, que no está bien trabajada y es tal como si se tratara de una mesa que tiene una pata, una de las cuatro patas, un poquito más corta. Y son esas patas horrorosas, perdón, esas mesas horrorosas que te colocas encima o pones algo y ¡plum! ya se tumban. Y lo vuelves a poner bien, ¡plum! y se vuelve a enquinar. Hombre, ¿y esto qué es? Es un desastre, ¿no? Y pones un cartón, un papel debajo para equilibrar la mesa. A las personas nos pasa lo mismo, no os ha pasado nunca, no os habéis dado cuenta nunca. Quizá pensáis que son los otros, el resto del mundo entero, que son mesas de tres patas. Unos inmaduros, unos incompetentes, unos, unos... un desastre. ¿Y tú, corazón, tú qué eres? ¿Una mesa de cinco patas? Todos nosotros tenemos nuestras cosas. De forma que, con este ejemplo de la mesa de tres patas, yo llegué a decirle a esta mujer, a esta chica, ¿tú sabes que estás casada con una mesa de tres patas? Al primer momento se quedó así, pero fue comprendiendo poco a poco, ¿verdad? Con toda esta explicación que hemos hecho. Y le dije, para ser verdadero, totalmente verdadero, y que sepas que tú también eres una mesa de tres patas. Con esta idea, con esta reflexión, no le arreglé a su marido, ni tampoco la arreglé a ella, así, de golpe. Pero las personas necesitamos crecer a veces. No hay soluciones mágicas, varitas mágicas, remedios, el ungüento del tigre, ¿no? El aceite de la serpiente que te cura, ¿qué? No, esto no existe. Lo que existe es la confianza en aquello que es verdadero, la confianza en aquel que es el camino, y tú ponerte en camino. Y tal como dice San Pablo, el que ama, todo lo soporta, todo lo comprende, todo lo aguanta, partirá de adelante con este proyecto del matrimonio, o si acaso, con el proyecto de la vida de uno mismo. Tú eres una mesa de tres patas. O si acaso tienes cuatro, hay una que es un poco más cortita, ¿por qué? Porque cuando eras pequeño te hirieron, porque la semana pasada se metieron contigo y no sé qué, porque te has peleado con tu mujer, con tu marido, con tu hijo, y por eso le regañas continuamente. Te sientes insatisfecho, te sientes violento, te sientes como enemigos a tu propia familia. Dios no quiera que seamos mesas de tres patas en el sentido literal, de que realmente nos haya pasado algo en la vida que provoque una carencia tan absoluta que tenemos un agujero en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser que necesitemos mucho. Ojalá seamos mesas de cuatro patas con nuestros defectillos, que luego sí, con la gracia de Dios, todo será poder y más fácil. En cualquier caso, Jesús puede ser también esa pata que tú colocas en tu vida y te va a ayudar. Crece, no dejes de crecer, no dejes de mejorar, no te asustes de ti mismo, no te tengas rabia a ti mismo, perdónate, no te tengas asco a ti mismo, ámate. Eres una mesa de tres patas, como todos. Ánimo, adelante, con la ayuda de Dios vas a poder mejorar, con la ayuda de Dios vas a poder amarte y amar a los que tienes a tu lado. Nos vemos. Adiós.